julio julio pero no es todo lo que le mueve por dentro de él pero pero a celos alta bien 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 nada malo 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 en la espalda de ella no un lado porque le vas a fregar cuando caiga el tesoro que la pasa el ip y el ip se siente una sensación como de vuelo va pero la norma que no pesa nada es cierto y van las bichas para ver empecemos con uno sin tocar no malo la espalda de la mano mamá no malo 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 es que uno por uno me hacía más grande primero que pasan en el nivel primero que es el nivel no malo malo es que arruinada esta niña hombre no hija en la espalda de pey quítate quítate ay no cataleya solo tamales hay aquí bien tamaluras nadie nadie todo el burlón tal vez la norma la salva esperame hay que le metan lipe con uno también que practique lipe con uno vaya así la norma no es que la mano a la cabeza cuando ponga la mano ahí re empujarte para adelante ay no dios mío vamos a pasar al segundo nivel si no duele así como está este cómo está en la playa y a saltarnos marcar que son arruinadas estas bichas bueno todas todas son así mujeres no hombre si ni siquiera han pasado uno es que como si no han pasado uno como otro burro julio recto papá recto recto derecho no pero la nalga no es que la nalga se para atrás y eso así está bien está bien y eso la ley es que no de campo mamá nunca lo ha hecho a mí y el ejercicio eso eso dale ahí no tenés traumas aquí vas a caer en nada siempre que no pueden que pasa que el miedo de la grande tiene impulsarte con la mano dale lipe dale lipe dale lipe eso dale lipe dale lipe dale lipe dale lipe dale lipe no no mandamos un lipe 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 no freguemos no 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 a la vuelta mira la velocidad que agarra como dice el dicho de tal palo está la astilla permiso 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 las niñas negras las niñitas preciosas sólo la norma y cuál es el miedo es que la familia no se pierde de verdad el mismo salto hace las tres mes es como diablos la cátare allí solo habrá empujado para adelante quitate, quitate, quitate un brazo te vas a fregar y te tiras así un poquito mejor que la cátare no hombre lo mismo, igualito mirala pues es que es muy difícil es que es un hurlón le suena es que es un hurlón le suena la Angie tiene cuerpo para que me la den la Angie igualita tiene cuerpo estrategia de es cierto viejo si, es gran lomón si está bien, está bien nivel 2 si, yo la norma no hermano, trata de no agarrarte así sino que solo ponerlo y dar la vuelta porque vos te da miedo y te agarras de ahí ay no, Dios mío fíjese que ya está teniendo algo San Isidro vs. Delicia está favorita ajá, cabal si, la caída de San Isidro es lo mismo y la delicia la delicia es lo mismo la norma no, la norma no mire, mire hoy si lo hace la Jenny y la Nayeli lo mismo mire, 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 mire no, lo hizo diferente ah, pero no, es lo mismo ve, lo mismo eh, si lo dio bien, bien, bien no, es lo mismo va la Jenny, la Jenny quítate, quítate, quítate la Jenny, la Jenny nivel anciano no, vieja no, porque no ha pasado vos y cama no es que la cabeza más adelante la cabeza más adelante vaya, ahora como no quieren vení a Jenny va a hacer el ejemplo vení vaya, lo que tienen que hacer ahorita y el Che les va a ayudar dale, mete la cabeza aquí y él les va a ayudar empujándolas así la mano, las dos manos mamá, las dos manos la cabeza adentro y este va a empujar vaya, eso es todo lo que van a hacer pero yo, a mí sí me salió pero a mí sí me salió yo ¿por qué el Che te ayudó? no me ayudó así mira, así ve así ve y le va a ayudar el Che rápido Che le va a funcionar me ayudó ahorita a mí ve, así ve quítate, metido no, espérate yo lo que dejen caer, míreme ajá por eso así como el diablo vaya, así como el diablo así de fácil no, la cabeza la cabeza voltea la cabeza zampala adentro, hija quítate, quítate, quítate bien, bien, bien así ve aprendan, aprovechen el que agarre no, la mano así no, hija la cabeza no, me traumas así, eso así, así 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 permiso dele, dele otra, otra, otra nueva técnica nueva técnica ay carmen tenías que ser vos hija eso eso así eso ahora ahora vayan carmen 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 ay no cataleya metí la cabeza adelante los hombres vaya así eso permiso para mí quítate quítate no, menos que la madre acaba la colita a ver voy yo voy yo voy yo quítense 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 va Juan quítate 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 si salta vaya así ve este es el salto chile chile ya está abajo vaya así cabal así ya no aguantaron todas las rodillas le metían pero estamos intentando eso lo bueno un aplauso que ya ya practicaron oye allá yo ya estuve mira cómo quedas todo ahora si me la volví a mí hoy si vas a quedar normal pero la mitad ni 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 지�